Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Adelante, José Fabián Junior. Descuentos injustificados a maestro, tardanza de nombramientos y falta de pagos a profesores de las escuelas de tanda extendida. Es de lo que se queja en la Asociación Dominicana de Profesores en la ciudad de Santiago, el cual paralizaron la docencia por 24 horas en la mañana de hoy. Hay escuelas de jornada extendida, donde todavía no han sido designados los profesores. Eso conlleva a que los estudiantes estén yendo a almorzar prácticamente a las escuelas y se estén yendo a su casa de nuevo. No han nombrado a los maestros talleristas que deben trabajar el horario entre 1 y 4 de la tarde. Eso conlleva a que haya desorden inclusive en nuestras escuelas de Santiago. De igual manera, hemos estado confrontando dificultades en las escuelas con la violación a los concursos de oposición que se llevaron en Santiago. Hemos iniciado un año escolar como nunca. Este es el año escolar con más dificultades en las escuelas de Santiago. Se han despachado una cantidad de directores con la puesta de maestro a disposición del distrito, sin tener un papelito que avale en qué ha violado ese maestro. El Politécnico La Altagracia, la Escuela Jaime en Monte Gurabo y la Fausto Ramón en Cienfuegos no hicieron caso a este llamado y siguieron trabajando de forma normal. Transportistas afiliados a la CNTT en la mañana de hoy marcharon por el arreglo de las calles. Veamos un poco de lo que ocurrió aquí. Por segunda semana consecutiva, los choferes de al menos ocho rutas de conchos paralizaron sus unidades para reclamar el arreglo de las calles. Un grupo que se colocó con cartelones lanzando consigna en el puente Hermanos Patiño, causando entaponamiento vehicular en la zona. Estos marcharon toda la calle del Sol para así terminar su recorrido y sean escuchados por las autoridades pertinentes. La marcha es la continuación de los paros escalonados que ha anunciado la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, con mira a que se vean las condiciones en que se encuentran la calle de Santiago, con mira a que la promesa reiterativa del ministro de Obras Públicas de que va a haber una Navidad sin hoyo, que esas promesas se cumplan, con mira a que la alcaldía de Santiago asuma el rol para lo que el pueblo lo eligió. Estos paros escalonados que se iniciaron el pasado lunes han continuado hoy y van a continuar el próximo lunes. Y estaremos en las calles mientras las condiciones que originan la protesta se mantengan. Si tenemos que llegar a diciembre haciendo protesta, pues en diciembre va a haber protesta en Santiago, porque no nos vamos a detener hasta que haya un hoyo en la ciudad de Santiago. Las rutas que entraron en el paro son la RPA, la Ruta N, la Ruta HB, la Ruta O, así como las guaguas de transporte. Y el paro que fue convocado por la Central Nacional de Trabajadores del Transporte que dirige Walmart, continuará el próximo lunes. Noticias Ustedes y Nosotros, José Fabián Junior.